Y hoy se conmemora el 148 aniversario de la muerte del llamado paladín salvadoreño, el ex presidente, capitán general Gerardo Barrios. Pero, ¿qué tanto conocemos sobre la vida y obra de este político, militar y estadista? El periodista Mario Zelaya nos lo cuenta en la siguiente nota. Cada 29 de agosto, representantes de los diferentes órganos de Estado, instituciones y organizaciones acuden al corazón del centro de San Salvador para colocar ofrendas florales al pie del monumento del capitán general Gerardo Barrios. Esta plaza pública es frecuentada por una gran cantidad de personas. Algunos son turistas, otros simplemente se reúnen para conversar, comercializar sus productos o difundir el arte, como Julio Alejandro. ¿Sabe cuál fue el principal aporte que él hizo por El Salvador? ¡Oh, café! Muchos identifican a Gerardo Barrios como el precursor del café para el desarrollo de la economía salvadoreña. Luchó porque la economía pues es mejorada en nuestro país a través de la agricultura, de la cafeicultura. Fue el capitán general Gerardo Barrios que trajo la semilla del café. En 1862 él dictó una ley para acelerar la implantación del café en algunas fincas para empezar las suyas propias, porque el añil estaba ya en decadencia en Europa. Entonces él dijo, vamos a tener que tener otro tipo de producto de exportación. El capitán Gerardo Barrios también profesionalizó la Fuerza Armada salvadoreña con la ayuda de expertos en armas de países amigos. Trae o contrata personal extranjero, franceses, chilenos que vienen a esas comisiones a dar el apoyo a nuestro ejército en cuanto a la educación. Un dato curioso es que este exmandatario salvadoreño y descendiente de franceses también contribuyó con la gastronomía salvadoreña. ¿Usted sabe quién trajo el pan francés a El Salvador? No. Pero no sabemos en qué tiempo fue. Y gracias a Dios que fue una cosa importante para todos nosotros aquí en El Salvador. La fórmula del que denominamos pan francés le llamó mucho la atención a Gerardo Barrios y a sus compañeros cuando estuvieron en Francia y trajeron la fórmula con los panaderos, obviamente. Fue un 29 de agosto de 1969, a las cuatro y media de la mañana, hace 148 años, cuando fue fusilado el capitán general Gerardo Barrios, aquí, en este lugar, en el cementerio de los Ilustres, bajo una ceiba. Las guerras contra Guatemala en particular, en las guerras internas, le crearon algunos problemas y por eso fue fusilado de una manera grosera en el área de los Ilustres del cementerio general, en una vieja ceiba que cayó en los años 60, vivió más de 150 años esa ceiba. Mario Zelaya para Télidos.